Bueno, estamos todos para arrancar a jugar y vamos a ver cuánto saben de historia argentina. Primera, bueno, primero. Me toca primera. Mejor no saber. Hay que romper el hielo, Cande. Por supuesto. Con la historia argentina, justamente encima. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué logramos. ¿Están preparados en casa para jugar también? ¿Listos? Ahora, ¿qué adelantado español fue el primer fundador de Buenos Aires? Juan Díaz de Solís o Pedro de Mendoza? Pedro de Mendoza. Correcto. ¿Cómo se llamaba el virrey español derrocado por la Revolución de Mayo? ¿Sobre monte o cisneros? Cisneros. Bien, ¿cómo se conoce popularmente el sillón de casa de gobierno que usan los presidentes? ¿De Rivadavia o presidencial? De Rivadavia. Bien, ¿cómo se llama la localidad correntina donde nació el general San Martín Chapeyú o Itati? Chapeyú. ¡Eso! ¿En qué batalla fue derrotado Juan Manuel de Rosa por el ejército del general Urquiza? ¿Pavón o Casero? Pavón. ¡Ey, era Casero! Casero. ¿Cómo se llamaba la primera locomotora que funcionó en Argentina? ¿La Trochita o la Portenia? La Portenia. ¡Eso! ¿Y cómo se conoce la ley que promulgó el voto secreto y obligatorio en 1912? Ley de voto universal. Espeña. ¡Eso! ¿En qué país europeo nació Guillermo Brown? ¿Ere naval de la independencia argentina? ¿En Irlanda o Escocia? En Irlanda. ¿Cómo se llamó la guerra contra el Paraguay que estuvo como aliados Argentina, Brasil y Uruguay? ¿Triple alianza? ¡Triple alianza! ¡Bien! ¿En qué año se produjo la guerra de Malvinas? ¿1979 o 1982? ¡79! ¡En el 82 fue Malvinas!